... Se armó Se armó, se armó No pasa nada, a ver un poco Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Esperá, dejálos ahí Acá es ¿Dónde son ustedes, chicos? Decisionar, un medio No digo por qué ¿Qué pasó? Ya adentro No, no, diferente es medio, por qué No, ok